Dignos herederos de los gladiadores romanos, los luchadores mexicanos mantienen orgullosos una tradición que ya tiene 100 años. La lucha libre te envuelve tanto que no te deja, y no lo vas a dejar nunca, porque es una parte de ti. Los luchadores ya nacen, nacen ya con ese don, con ese estilo, con esas ganas de ser luchador. Para los luchadores, esto es más que un deporte. En cada pelea, no solo ponen en peligro su reputación, sino su vida. La esencia del deporte es producir daño y recibir daño, es decir, vivir con dolor. No sabes qué va a pasar, y no sabes si en verdad vas a bajar ileso o vas a bajar rumbo a una funeraria. Los promotores, obvio, arriesgan su dinero, pero nosotros arriesgamos la vida. Para ser luchador, debes de traerlo en la sangre, porque este deporte es muy duro. La esencia del deporte es muy duro. Pues vamos llegando nuevamente A la A recinto sagrado Mi segunda casa Este es mi vestidor Que ocupo cuando Hago presentaciones aquí en la Arena México Esta es mi privacidad Con 30 años como Profesional del ring Blue Panther Es considerado uno de los nombres Más importantes en la lucha libre mexicana Cientos de peleas Y 14 títulos oficiales De distintas asociaciones de lucha Certifican su aporte en este mundo El Blue Panther nace un 8 de octubre de 1978 En la ciudad de Gómez Palacio, Durango En el 81, 82 Empiezo a hacer mi carrera Más fuerte dentro de la Cueva de los Independientes Tuve que recorrer Parte de la República Mexicana Formando parte de la famosa división del norte Mi madre no sabía que yo era luchador Y un día Estaba mi mamá viendo Lucha libre En el monitor Y se expresó Y dijo Ah mira pobrecito Le están pegando Ya lo tienen todo sangrado Pero ella no sabía Que yo era Blue Panther Si yo le hubiera pedido permiso En aquellos entonces A mi madre De ser luchador No me lo hubiera permitido Mucha gente me ha hecho preguntas Que si mis hijos Me gustaría que fueran luchadores No No me gustaría que fueran luchadores Y no porque No quiero yo a la lucha libre Yo la lucha libre la amo La quiero, la respeto Pero es un deporte muy duro 10 2 5 8 9 10 Después de tres décadas Dedicadas a la lucha libre Blue Panther Respeta este deporte Y se esfuerza Por mantenerse vigente A los 48 años Me tengo que preparar Más fuerte De lo que me he preparado Porque mi carrera No termina Mi carrera Inicia Día a día Con nuevos rivales En el mundo de la lucha libre Hay dos circuitos Bien diferenciados El profesional Y el independiente En oposición a Blue Panther Acostumbrado a las grandes arenas Caballero Romano Representa a los luchadores Que se mueven lejos De los grandes escenarios Yo me manejo por mi cuenta Pues toda mi carrera Ha sido Yo he sido mi propio representante Uno de mis tíos abuelos Fue el primer luchador De ahí vinieron sus hijos De ahí Empezó Siguió mi papá Empecé ahora sí A tratar de meterme A este deporte Lógicamente Me lo prohibieron Cuando yo empecé a luchar Mi familia no sabía Y realmente se preocupaban Porque pensaban que yo Pues era un hijo malo ¿No? Porque llegaba a lo mejor Con un ojo morado Con el labio partido Entonces lo primero que pensaban Y pues mi hijo anda en malos pasos Está peleando Realmente los luchadores ya nacen Nacen ya con ese don Con ese estilo Con esas ganas de ser luchador Hay luchadores que sí se hacen Pero les cuesta más trabajo Esto ya lo debes de traer en la sangre Yo en la sangre traigo el don de ser luchador Las ganas Entonces la estrella se va Sexy Rubín Caballero Romano Y cocinero Creo que el tener el contacto Con el público de la calle De arenas en terracería En concreto Es un poquito más cercano a una arena Pues creo que Vía pública En lugares así abiertos El contacto con tu público Es mejor Es más cercano Te pueden decir A lo mejor Alguna Algún lance Alguna llave Que no les guste de ti Y eso te puede servir mucho mejor Para mejorar tu estilo La lucha libre Pues es mi vida Creo que Paso más tiempo En la lucha libre Que con mi propia familia Es lo que me da vida Lo que me hace Levantarme temprano Y decir Hoy tengo ganas De hacer algo diferente Para mí En el momento En que yo me A mí me quitaran La lucha libre En ese momento Te puedo decir Que me podría morir Porque estoy acostumbrado A estar en ella A vivir con ella Entonces sí decir Que es la lucha libre Para mí Pues es todo Es mi vida Estrenada en 1933 La Arena México Fue testigo De las primeras luchas oficiales En este escenario Los novatos Siempre están rindiendo Examen de capacidad Y carisma Mientras que los ídolos Simplemente se dejan adorar Desde que llegas a la arena La gente ya te está coreando Ya está gritando tu nombre Y ya te empieza A inyectar esa adrenalina Que tu mismo cuerpo produce Pero empieza a florecer Para México Y para el extranjero Es una cultura La lucha libre mexicana Es una cultura La lucha libre en México Siempre se ha dado A grandes niveles Muchísima gente Del extranjero Ha venido a aprender La técnica Porque México Es muy depurada Son pocas las culturas También del siglo XXI Que tienen Pues una actividad Gladiatoria Como México Pero sí Sus sociedades También tienen mucho Que ver En acoger Ese tipo de deporte Espectáculo No todas las sociedades Del mundo Lo desarrollan A nivel industrial Que lo tenemos En estos países La lucha libre Es una terapia Una terapia De desfogue De sacar Todo lo que traes Adentro Todo lo que traes Reprimido Dentro de tu interior Tu estrés Cuando Blue Panther Le está pegando Al rival No es Blue Panther El que le está pegando Al rival Soy yo Quien le está pegando Al jefe Quien le está pegando Al compañero de escuela Quien le está pegando Al suegro A quien sea Por eso es que la gente Se transforma De esa forma Porque el público Se mete en la personalidad Del luchador Oiga, ¿yo dónde escribo? Ándale, ahora sí, mire Todas estas máscaras La que menos vea Ándale, ahora sí, mire